Salir con alguien que ya está casado con otra persona significa una relación extramatrimonial. A menudo, se siente una fuerte excitación cuando se inicia una aventura con alguien que no es su pareja. Pero, ¿cómo saber si una mujer casada está interesada en ti? ¿Cuáles son las señales de que una mujer casada se está enamorando de ti? ¿Cómo saber si le gustas a una mujer casada y se siente atraída por ti? ¿Sí? Déjanos presentarte, pero antes de nada, que sepas que estas señales son para que las identifiques, no para que vayas recogiendo a las esposas de los demás. Ahora primero que nada, bienvenido al canal Actitud Roja. Si eres nuevo aquí suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir una alerta cada vez que publique un nuevo video, dale like al video para ayudar al canal, después del video, suscríbete al canal. Ahí te dejaré tips exclusivos para ti. Si una mujer casada está real y genuinamente enamorada de ti, tiende a mostrarte todo el afecto del mundo y también te colmará de atención y amor. Sin embargo, también es muy común que una cierta cantidad de ansiedad y culpa pueda venir junto con todos los sentimientos, cálidos y difusos. Así que, debido a estas emociones mezcladas, a menudo es difícil averiguar si una mujer casada está realmente interesada en ti o no. Afortunadamente, hay ciertas cosas físicas y psicológicas que hacen las mujeres casadas que pueden ayudarte a descubrir si se están enamorando de ti. Entonces, ¿cuáles son las señales psicológicas de que una mujer casada te desea? ¿Qué cosas físicas haces y empieza a desarrollar sentimientos por ti? ¿Sí? Hoy te voy a contar las 10 señales fiables a las que debes estar atento. Señal 1. No quiere incluir a otras personas mientras sale contigo. ¿Son las únicas dos personas que salen siempre? ¿Siempre está desinteresada en traer a otras chicas o a sus amigas para participar en grupo? Entonces es una de las señales importantes que demuestra que está interesada en ti. Esto se debe a que si una mujer casada se enamora de ti, automáticamente espera pasar más tiempo en privado contigo que en grupo. Es más, puede incluso temer ser descubierta si alguien de sus círculos cercanos conoce el vínculo que ambos comparten. Así, cada vez que sugieres que otros se unan a ti, ella muestra inmediatamente su desacuerdo. En cambio, puedes ver claramente que siempre está interesada en hacer planes que os incluyan sólo a ti y a ella. Por lo tanto, ese comportamiento de hacer planes exclusivos demuestra claramente que ella ya está enamorada de ti. Señal 2. Puede que se queje de que no le gusta su marido. Esta es otra pista clara que da una mujer casada si se está enamorando de ti. Sí, constantemente presenta a su marido como un mal tipo y que no quiere estar con él. Esto se debe a que decir esto crea una gran simpatía por ella, mientras que al mismo tiempo es una forma indirecta de expresar que está vacante por otro hombre. Incluso puede desahogarse haciendo comparaciones entre usted y su marido, mientras alaba constantemente las cualidades que usted tiene y que su marido no tiene. En un nivel más profundo, esta es una forma subconsciente de decir que te quiere como marido y demuestra claramente que está desarrollando sentimientos por ti. Señal 3. Se queda callada si hablas o sales con otras chicas. Si quieres comprobar los verdaderos sentimientos y pensamientos de una mujer, esta es una de las mejores pruebas que puedes hacer. Y una vez que hagas esta prueba, créeme, la reacción de tu mujer muestra muchas más cosas de las que puedes imaginar. Solo tienes que decirle que estás interesado en otra chica y que llevas unos días hablando con ella. Ahora solo hay que ver su reacción. Si de repente se calla sin ninguna razón, entonces es una clara señal de que es fuertemente posesiva hacia ti y está realmente enamorada de ti. Al ser una mujer casada, puede tener un miedo constante a que te interesen otras chicas de su entorno. Por lo tanto, si has tenido una cita con otra chica, varias emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la tristeza comienzan a aparecer en su mente. Así que, incapaz de desahogar abiertamente sus emociones, se queda en silencio expresando su negación y su ira. Por lo tanto, estos brotes repentinos de tratamiento silencioso de una mujer casada, cuando hablas con otras chicas, muestran claramente que ella se siente fuertemente atraída por ti. Señal 4. Dice que algo o alguien le ha recordado a ti. Si una mujer casada le dice regularmente que alguien o algo le recuerda a usted, es probable que esté desarrollando fuertes sentimientos por usted. Según la psicología, si piensas excesivamente en una persona o echas mucho de menos a una persona, es muy probable que muchas personas de tu entorno se parezcan a la que echas de menos. Esto se debe a la acción de la mente subconsciente en sus ojos. Cuanto más se echa de menos a una persona, más se desea verla y volver a sentir los buenos recuerdos. Así que tu mente subconsciente crea automáticamente una ilusión que hace que todo te recuerde a esa persona. Ahora dime, ¿qué significa que todo lo que rodea a una mujer casada le recuerde a ti? ¿Por qué se acuerda constantemente de ti, incluso cuando tiene un marido? Eso significa que está pensando excesivamente en ti, lo que a su vez demuestra claramente que está enamorada de ti. Si no es así, ¿por qué crees que una mujer casada que ya tiene pareja, familia, está constantemente extrañando y pensando en ti? Signo 5. Ruborización. El sonrojo es una reacción fisiológica sobre la que no tenemos ningún control consciente, por lo que es una gran cosa a tener en cuenta. El rubor puede ser provocado por emociones fuertes, incluidas las que surgen cuando se ama a alguien. Así que si una determinada mujer casada se sonroja cuando te ve, o si le diriges una mirada significativa, es señal de que te desea. Señal 6. Utiliza gestos indirectos para demostrar que le perteneces. Esta es otra clara señal que da cualquier mujer si te quiere a toda costa. Si aún no estaba casada, podría haber expresado abiertamente sus sentimientos y reclamarte como su hombre delante de los demás. Sin embargo, como está casada y no quiere que otros descubran su interés por ti, ahora utiliza algunos gestos indirectos para demostrar que le perteneces. Al hacer esto, inconscientemente quiere crearte a ti y a todos los que te rodean la impresión de que no debes dejarte llevar por los demás. En la otra cara de la moneda, también es una representación de los pensamientos o sentimientos que ella tiene dentro de ti. Sí, está enamorada de ti y siente que le perteneces, y eso se nota en sus gestos. Entre los gestos indirectos más comunes se encuentran obligarte a decir su paradero constantemente, estar de acuerdo con todo lo que dices como pareja, decir que te quiere como marido, etcétera. Señal 7. Miente a su marido cuando sale contigo. ¿Le miente a su marido diciéndole que está con sus amigos aunque esté con usted? ¿Está evitando e impidiendo conscientemente que conozcas a su marido? ¿Sale en secreto contigo mientras le da excusas al azar a su marido? Si la respuesta es afirmativa, hay muchas posibilidades de que ya esté enamorada de ti y tenga cuidado de que la pillen. Sí, teme que su marido descubra sus sentimientos por usted y que le esté engañando. Así que, para evitarlo, sigue diciéndole mentiras, y así, le impide descubrir la verdad. Si te consideraras sólo como un amigo platónico, podría haberle hablado abiertamente a su marido de ti y ni siquiera le mentiría sobre salir contigo. Pero por otro lado, si está diciendo constantemente mentiras, puede que haya algo más. Señal 8. Se desvive por mantenerte contento. Siempre es la que te ayuda, se mete en líos con su marido sólo para conocerte. Hace todo lo posible para que tus ocasiones especiales sean aún más especiales. Se empeña en no hacer nada que no te guste sólo para tenerte contento. Te resulta familiar. Entonces podría ser una señal de que el amor crece en tu corazón. Sí, cuando conoces a alguien muy bien, no sólo sabes lo que le gusta, también aprendes un poco sobre las cosas que no le gustan. Por eso, cuando una mujer casada se desvive por mantenerte contento, es una clara señal de que se está enamorando de ti. Señal 9. Puede llamar o enviar mensajes de texto a altas horas de la noche. ¿Te llama a altas horas de la noche? ¿Chatea con usted a primera hora de la mañana? Entonces podría ser una señal de que se siente atraída por ti. Lo más probable es que esté ocultando tu contacto y, por lo tanto, cuando su marido está durmiendo y cuando no hay nadie cerca, puede que te llame esperando alguna conversación romántica contigo. Señal 10. No se detiene cuando entras en conversaciones o actos románticos. Si estás en la zona de amigos o si una mujer casada no está realmente interesada en ti, definitivamente te detendrá cuando entres en la zona romántica. En realidad, esto sucede a nivel subconsciente, ya que las mujeres tienden a tener una línea discreta entre los simples amigos y las parejas románticas. Más aún si se trata de una mujer casada. Si una mujer casada te trata realmente como un amigo, te cerrará el paso a toda costa si intentas coquetear con ella. Esto se debe a que no quiere que esa conversación parezca un engaño desde el punto de vista de su marido, y por lo tanto, pone definitivamente fin a la conversación. Pero, dime si se está sonrojando. ¿Y si no deja sus coqueteos y conversaciones románticas? Entonces es claramente una señal de que está enamorada de ti. Sí, si una mujer casada no te para cada vez que eres romántico en las conversaciones, entonces créeme, ella ya se siente fuertemente atraída por ti.